Si estás preocupado por el coronavirus, hay unos datos que te servirán para que estés mejor informado sobre el tema. Solo el 5% de los casos de coronavirus son críticos, y de esos casos críticos, apenas el 2% son letales. Es decir, si te contagias de esta enfermedad, en el 95% de casos, la probabilidad de que te recuperes es muy alta. Esto significa que el coronavirus tiene un porcentaje de letalidad mucho menor que otras enfermedades gripales, como por ejemplo el SARS. Además, de los 88.000 casos reportados en el mundo, el 96% están focalizados en China. El riesgo de infectarse fuera de ese país asiático es muy bajo. Ecuador cuenta con un hospital que está atendiendo exclusivamente el caso confirmado de esa enfermedad. Más 14 adicionales que cuentan con zonas especiales para los pacientes aislados. El país está tomando todas las medidas necesarias para afrontar esta enfermedad. Recuerda, la importancia del lavado de las manos, del uso de gel desinfectante, de mascarillas, y de acudir a los centros de salud si se presentan síntomas gripales. Es importante que todos mantengamos la calma. La desinformación es el peor enemigo. Informarse por los canales oficiales es fundamental en estos casos. Importante que lo tome en cuenta. Seguimos recibiendo sus inquietudes y son múltiples y las llamadas también que seguimos recibiendo, además de las redes sociales que nos continúan enviando, pero evidentemente no podemos atender todas. Y hay una que está cuestionando insistentemente y también nos corresponde hacerla, señora ministra, el estado de salud de la paciente, la ecuatoriana, que fue diagnosticada con coronavirus. ¿Cuál es actualmente? Bueno, actualmente la paciente se encuentra asilada en un hospital, en un área de terapia intensiva, y el estado de la paciente es un estado crítico. ¿El tratamiento que se le dará a este paciente, como a los eventuales contagiados que se presenten, será el mismo? ¿El protocolo está establecido ya y se dispone también de todas las atenciones oportunas para evitar la muerte? Bueno, el tratamiento que se le está dando es un tratamiento sintomático. La paciente tiene una neumonía, se le está dando todo el soporte, todas las atenciones y toda la garantía de que la estamos atendiendo y que está recibiendo toda la medicación que ella requiera. Ok. Agradecemos nuevamente la presencia de los expertos que nos han acompañado esta noche y han despejado varias dudas de la ciudadanía. Es importante que recordemos, de pronto, hay algunos que recién se están conectando y recordar, en todo caso, cuáles son las medidas de prevención. Esos consejos importantes que desde casa podemos hacer para cambiar el entorno y para proteger a nuestra familia. Uno por uno, por favor. La principal medida, como se ha mencionado antes, es la higiene, el lavado de manos, evitar el contacto con la cara y evitar la exposición a una persona que esté con un proceso respiratorio o exponer a otro si yo tengo el proceso. Ok. Bruno, si nos ayuda, por favor. Alfredo. Evitar la desinformación y tener confianza en las autoridades y en todo el Sistema Nacional de Salud que está haciendo todas las medidas necesarias para evitar la diseminación del virus. Muy bien. Vladimir. Tener la seguridad de que tienen un sistema de salud que está listo y preparado para responder debidamente, que acudan cuando crean necesario al centro de salud más cercano, donde se le brindará todo el apoyo y la información necesaria para salir adelante. Ok. Señora ministra. Bueno, yo llamo a la ciudadanía a unirnos más que nunca. Hemos salido de peores crisis y yo creo que el país está preparado para enfrentar esta situación. Bueno, quería agradecerle a los panelistas por su aporte y evidentemente a toda la audiencia, a Guadalupe de la misma manera, a toda la audiencia que ha seguido de cerca, también de la mano a todos los canales de televisión, radios y medios de redes sociales que se han unido para amplificar evidentemente esta información de trascendencia nacional para conocer de primera mano las acciones que están tomando las autoridades y evidentemente la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos para evitar la propagación de este virus con las acciones que nos corresponden y que han sido detalladas y que seguirán siendo detalladas a través de los medios y las autoridades para evitar su contagio. Una buena noche para todos, para ustedes también. En el país, en Ecuador, todavía no existe ningún caso sospechoso ni ningún caso confirmado por coronavirus. Hemos destinado un hospital para atender exclusivamente los casos que se puedan confirmar de coronavirus en el Ecuador adicional a los 14 hospitales de la red pública e integral que ya teníamos identificado, ¿no? Adicional a esto, el Ecuador cuenta con la capacidad para realizar las pruebas. Tenemos los reactivos, los primers. Los estudiantes que están en Ucrania, ellos salieron de China luego de haber realizado una cuarentena. A ellos se les corrieron todas las pruebas de virus respiratorios, inclusive la del coronavirus. Ellos están asintomáticos, es decir, no tienen síntomas. Ellos hasta el día de hoy siguen sin síntomas. Igual se les ha corrido las pruebas respiratorias en Ucrania y cuando ellos retornen acá al país es la misma situación. Estarán en cuarentena. En las próximas 24 horas vamos a hacer un incremento en el control, especialmente aquellos pasajeros que vienen de los países que tienen la enfermedad activa. Estos son China, Italia, Irán y Corea. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los hospitales que están ya preparados, que en este caso es un número de cuatro, se sumarán cuatro en las próximas semanas, se suman a esta red que específicamente lo ha planteado ya la señora Ministra de Saúde. Aquí en Luis Urdaneta y Avenida Machala. La gente pugna porque le vendan una mascarilla, gel y todo lo que sea de implemento. Es terrible lo que está pasando aquí, Paúl. A la ciudadanía, por favor, mantener la calma. La gente pugna por comprar. Es un caos total. Todo lo que está pasando aquí, por favor. Coger vías alternas es un tráfico insoportable. La gente se va desconsolada porque ya no hay guantes, ya no hay mascarillas, ya no hay los implementos necesarios, gel, desinfectantes. La gente pugna porque le vendan algún producto. ¡Revizo, revizo! ¡Revizo, revizo! En este momento, a pasar hacia el proceso de telemedicina, los ecuatorianos podrán saber y atenerse ya a los exámenes protocolarios que tiene que hacer el Ministerio de Seguridad, para saber si tiene o no esta infección. Caso contrario, se activarán dos procesos. Uno, que vayan inmediatamente a estas 15 unidades especializadas del Ministerio de Salud Pública. O segundo, que se haga un seguimiento, monitoreo y control desde su casa. Es decir, podemos activar un plan de telemedicina donde el médico, a través del contact center, puede atender a los ecuatorianos, generando una posible cuarentena de una plataforma en telemedicina. En este momento, a pasar hacia el proceso de telemedicina, los ecuatorianos podrán saber y atenerse ya a los exámenes protocolarios que tiene que hacer el Ministerio de Seguridad para saber si tiene o no esta infección.